Vamos a, van abriendo ustedes sus Biblias al capítulo 3 de Santiago porque estamos, estamos combinando mensaje expositivo, mensaje temático, o sea expositivo es cuando se va a través de un libro de la Biblia, versículo con versículo, se llama expositivo porque se está exponiendo versículo por versículo, se está explicando, se está desmoronando versículo por versículo y temático es cuando se toca un tema, en general, y yo combino las dos cosas, vamos a través de un libro expositivo y temático, pues nos detenemos para predicar acerca del tema de la resurrección, el tema del sacrificio de Cristo, el tema de la Biblia, y así, esos son temas, versículos, a mí quiere decir mensajes temáticos, entonces ahorita estamos en Santiago capítulo 3, bueno ustedes siguen viendo mis Biblias, Santiago capítulo 3, vamos a ver que esta sección hermanos, como lo vayamos leyendo, van ustedes a notar de acuerdo al título del mensaje, que Santiago nos presenta dos clases de sabiduría, dos clases de sabiduría, y a través de este pasaje ustedes vayan viendo como las están comparando, y es lo que vamos a ir viendo en esta serie de mensajes, vamos a ir viendo como compara estas dos clases de sabiduría, con que propósito hermanos lo compara, para que nosotros podamos ver cual clase de sabiduría tengo yo, al estar comparando y viendo las características de una, las características de la otra, entonces así pueda uno decir, oh entonces yo estoy aquí, yo estoy acá, para eso no es fácil, se requiere mucha sinceridad de parte nuestra, porque saben que es lo más fácil, que uno escuche un mensaje y se lo esté aplicando a su esposa, a su esposo, a alguien más, diga, ay que hubiera venido, ay que escuchara esto, es para usted el mensaje, es para usted el mensaje, entonces eso es lo que tenemos siempre que hacer, ya lo tienen, vamos a comenzar con el versículo 13, versículo 13 de Santiago, dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas por la humildad que le da su sabiduría, pero si ustedes tienen envidias amargas, y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo cura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, que Dios bendiga su santa palabra, tenemos que entender hermanos el contexto, porque nosotros al estudiar la Biblia, estamos estudiándola en un contexto histórico, en un contexto cultural, y el contexto histórico y el contexto cultural no es el nuestro, ese contexto histórico y contexto cultural es de años atrás y de otra cultura diferente a la nuestra, la cultura hebrea, los judíos, y para ellos, en la cultura de ellos, la sabiduría era algo bien importante, bien importante la sabiduría, como les digo, verdad que para nuestra cultura no es algo tan importante, acaso usted creció con sus padres enfatizándole la importancia de la sabiduría divina y así creció con esa enseñanza, pero los judíos sí, los hebreos sí crecieron en ese ambiente de énfasis sobre la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría, crecieron en ese ambiente y nosotros no, por lo tanto debemos con más razón poner atención a lo que dice la Biblia en cuanto a la importancia de la sabiduría para la vida, ya que no traemos esa convicción cultural, no traemos, si podríamos decirle a nosotros los mexicanos que uno ve, ahora yo todos los años que viene ya, la convicción cultural mexicana es emborracharse, esa es la convicción, cualquier reunión y todo tiene que haber no lo digo porque todavía sigo yendo yo con mis familiares y a México y las cosas, yo he visto que ha empeorado, no digo que ha empeorado, pero en la cultura, a eso me refiero, en la cultura hebrea, el énfasis era procurar la sabiduría, para ellos era bien importante que pudieran ellos tenerlo como una prioridad, porque creen ustedes que cuando Salomón, estando ya su padre, el rey de Israel, el rey de la nación más poderosa del mundo en aquel entonces, estaba viejo y ya estaba por morir y iban a instalar a su hijo Salomón como rey, porque creen ustedes que él se sentía insuficiente, se sentía incapaz de tomar tal posición, porque no más imagínense, tener que ponerse los zapatos de David, David, David era el mejor rey que ha tenido el rey de Israel, el rey que llevó a la nación de Israel a la máxima posición en el mundo, a la potencia número uno, la más rica de todo el mundo y de repente a él lo iban a dejar al hijo, ¿qué edad creen ustedes que tenía Salomón? porque muchas veces cuando íbamos de Salomón, piensa usted en un viejo barcudo muy sabio, ¿verdad? ¿Pero qué edad cree usted que tenía Salomón cuando lo instalaron como rey? ¿Cuántos cree usted? 20 años, imagina, 20 años, que de repente a usted que tiene, bueno vamos a poner de ejemplo como yo hago, tengo 20 años, que me pongan de presidente de los Estados Unidos, no les gusta ese ejemplo, pero nomás imagínense, una persona de 20 años dirigiendo al país más poderoso del mundo, ¿no creen ustedes que haya sido traumático y tremendo? de tal manera, se sentía Salomón, tan incompetente para tomar esa posición, que oró a Dios y Dios habló con él, le dijo, ¿qué pasa Salomón? y yo soy un chavito, esa es traducción cochela, ¿verdad? si ustedes, si ustedes ven, es lo que él dice, dice, yo soy un niño, dice, hasta lo exageró, soy un niño, ¿cómo yo voy a tomar esta posición y esta gran responsabilidad y ponerme los zapatotes de mi padre David? ¿cómo lo voy a hacer? y Dios le dice, mira, pídeme lo que quieres, imagínate, a los 20 años de edad y que Dios le extienda un cheque en blanco para que le diga, tú ponle ahí lo que quieres, porque ahí si ustedes se fijan, Primera de Reyes 3.5, le dice, pide lo que tú quieras y yo te lo daré, pide lo que tú quieras y yo te lo daré, ahora si imagina usted, lo que tú quieras, ¿tiene límites? no tiene límites, y es lo que le, ahora, en la cultura de ellos, ¿verdad? por el, por haber entendido la importancia de la sabiduría, ¿qué fue lo que pidió Salomón? sabiduría, y les digo que prevalecía en la cultura y en la mentalidad del hebreo del judío, la sabiduría, porque, pues, ¿por qué creen ustedes que podemos predicar sobre sabiduría a través de toda la Biblia? y no tan solo a través de toda la Biblia, tenemos un libro de pura sabiduría, ¿cuál es? y no tan solo un libro de pura sabiduría, pero toda una sección, ¿no se llaman los libros sapiensales o de sabiduría? también tenemos una sección de la Biblia que incluye varios libros que se les consideran libros de sabiduría, entonces, es por eso que Salomón no le pidió poder, no le pidió dinero, no le pidió sabiduría, ¿por qué? porque sabía que era lo más importante, y fíjense, años después, escribiendo, esto es lo que escribió Salomón, ahora, la pregunta de verdad para nosotros es que es importante para usted la sabiduría, ahora, puede ser que sí, sea cierto que para usted es importante la sabiduría, pero verdad que no tenemos la conciencia como la que tenía Salomón, de ver la sabiduría como algo bien, bien importante, sino que, por lo general, cuando se nos presentan estas mensajes, mensajes, estas citas decimos, sí, sí, es cierto, es bien importante, casi, casi como decirlo, es una novedad para nosotros, ¿verdad? para ellos no era novedad, para nosotros puede ser que sí, por nuestra cultura, esa no es novedad, ¿verdad? es por eso que por Dios Salomón, después del tiempo, esto fue lo que escribió en Proverbios 4.7, dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio, ¿verdad? que viene de la sabiduría, entonces, ahí, ¿verdad? nos está diciendo, que lo más sabio que nosotros podemos hacer, es lo que hizo Él, pedir sabiduría, adquirir sabiduría, y por eso es que Dios también, le encantó la petición de Salomón, dijo, oiga, te aventaste un home run, Salomón, que bueno, esta es la mejor petición que tú pudiste saber, fecha, y te la voy a conceder, y porque no me concediste, lo que yo creo que la mayoría hubiera pedido, dinero, poder, seguridad, todo eso, dice, también te lo voy a conceder, va a ser como extra tu propina, porque pidió lo más importante, y es lo que nos está diciendo, que si nosotros queremos, de parte de Dios, algo, que no sea dinero, que no sea una casa nueva, un carro nuevo, sabiduría, dice, que sea sabiduría, que va a ser la decisión más sabia, que nosotros podamos tomar, hacer, el adquirir sabiduría, ahora, si ustedes se fijaron, Santiago, está escribiendo, verdad, a las iglesias de aquel entonces, eran cartas, que circulaban en las iglesias, y todavía siguen circulando, puesto que aquí la estamos leyendo, entonces, es para nosotros también, verdad, esa carta, y entonces, Santiago, la pregunta que hace, que hizo, hace dos mil años atrás, también nos la está haciendo a nosotros, cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Alguien quiere levantar la mano, si usted es un sabio y entendido? ¿Quién es un sabio y entendido entre ustedes? Ahora, ¿será, estará mal de nosotros, decir, yo? ¿Estará mal? ¿O no tiene nada de mal? Ahora, ¿es la voluntad de Dios, que seamos sabios y entendidos? Sí, es la voluntad de Dios, ¿por qué avergonzarnos, de que Dios, en su gracia, en su misericordia, en su poder, nos, haga sabios y entendidos? Porque no lo podemos hacer por nosotros mismos, ¿verdad? va a tener que ser obra de Dios, y entonces, no tiene de malo, que nos jactemos, de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la obra que Dios está haciendo en mi vida, no tiene nada de malo, porque vemos que el amigo apóstol Pablo dice, miren, si tengo algo de que jactarme, es de lo que Cristo, ha hecho en mi vida, y está haciendo en mi vida, de eso únicamente me jactaré, no de mí, entonces, no tiene nada de malo, tal vez, para cuando terminamos esta serie de mensajes, les haga la pregunta, y yo levante la mano, el que sabe y entendido, aquí entre nosotros, y que todos vamos a decir, sí, porque yo estoy ya viviendo, y practicando, la palabra de Dios, por eso puedo levantar mi mano, y decir, sí, pastor, aquí estoy, soy yo, y no los hayan entendido, y no que pasen años, y años, y años, y siempre me digan, no, yo no puedo, no, yo no puedo, no, yo no puedo, no será una desgracia eso, que pueda pasar el tiempo, y no adquiramos, sabiduría, parte de Dios, entonces, por eso es que dice, ¿quiénes saben entendido entre ustedes? o sea, esa pregunta tiene como propósito, para que nos, evalúen, cada uno de nosotros, Santiago quería que, las iglesias a las que se le estaba mandando, se evaluaran, se evaluaran, porque, es necesario, tener, la sabiduría de parte de Dios, entonces, la pregunta también es para nosotros, para que nosotros, nos evaluemos, ahora hermanos, algo que es importante, cuando hablamos de sabiduría, tenemos siempre que, que poder discernir, poder ver, la diferencia, y esta pregunta, nos puede ayudar, ¿es el conocimiento, lo mismo que la sabiduría? ¿si o no? ¿ok? ¿requiere la sabiduría, de conocimiento? si se requiere, pero no es lo mismo, ¿verdad? pero no es lo mismo, vamos a ver la diferencia, ¿verdad? para que lo podamos, entender, el conocimiento, hermanos, nos permite, analizar información, y entenderla, es cuando decimos, oh, ya cuando entiendo, es cuando ya, adquirí conocimiento, ¿se oye ya? por eso es bien importante, que siempre, cuando les digo, en sus devocionales, es importante, que ustedes, tomen tiempo, para analizar algo, para que cuando lo analicen, y permitan, que el Espíritu Santo, intervenga, lo entiendan, porque cuando ya, lo entendieron, ya no se les va a olvidar, por eso el Espíritu Santo, se los va a traer a su memoria, cuando más lo necesiten, ¿por qué? porque ya lo entendieron, por eso hermanos, ¿qué creen ustedes, que es, clave, y necesario, en la predicación? que el pasaje, que uno va a predicar, o enseñar, en un estudio bíblico, lo entienda uno bien, se embabe uno bien, de ese tema, para que, pueda uno, enseñarlo, y hasta que, se le acabe el tiempo, y todavía, tenga más que decir, y no menos que decir, tiene uno que empapar, ¿les gustó el mensaje, del padre, la semana pasada? Amén. Ah, muy bonito, ¿creen ustedes, que le tomó 5, 10 minutos, prepararlo? desde hace 3 meses, que le pedí, y, y después, lo preparar, y todo, solamente así, yo creo que por eso, porque hasta estuve bien, vi el mensaje, y yo vi que cuando terminó, le aplaudieron, y a mí nunca me han aplaudido, yo creo que voy a tener que tomar, voy a tomar, voy a tener que tomar 3 meses, en la preparación, si me ganan un aplauso, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que el conocimiento, nos permite hacer, entonces, si es importante, en realidad, conocer el conocimiento, es el primer paso, hacia la sabiduría, el que nosotros podamos, analizar la información, y entenderla, entender, aquella información, podemos entender, lo que está bien, lo que está mal, lo que, pero lo vamos a entender, ¿ok? si es bueno, es malo, pero lo vamos a entender, por el análisis, que hicimos de ella, entonces, adquirí conocimiento, pero luego, el siguiente paso, la sabiduría, es, la sabiduría, nos permite, cuando ese conocimiento, que analizamos, y entendimos, ahora, organizarlo, porque, hermanos, vivimos, en una época, de, una explosión, de información, y toda esa información, está constantemente, encima de nosotros, y la tenemos, a la mano, yo recuerdo, cuando yo fui al seminario, hermanos, pues, todavía, eran tiempos cavernícolas, ¿verdad? ese tiempo, porque, era bien difícil, hacer los, los, las tareas, que nos dejaban, porque, teníamos que hacerlos, con la máquina de escribir, no había computador, con la máquina de escribir, ch, 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 si alguno, ¿verdad? de los antiguos, ¿se acuerdan? de la máquina de escribir, cuando se equivocaba, uno, el dolor, porque, querían el trabajo, que estuviera limpio, en la escuela, y, para buscar, como manera, de corregirlo, borrarlo, y, que no se viera manchado, por lo general terminábamos sacando otra vez la hoja y luego para la información pues tuve que comprar una enciclopedia tuve que comprar comentarios comentar libros tantas cosas que tenía llena la oficina de libros la casa, mi esposa me dijo o compramos otra casa o nos van a sacar los libros de aquí de la casa cuando ahora pues si se limpia de todo eso y ahora todo eso, aquí está toda esa información y más, aquí la tengo y ahí la tiene usted también toda esa información en el contante de información entonces nosotros tenemos que nosotros tenemos que analizarla entenderla y luego organizarla ¿verdad que es importante que la información esté en orden organizada? ¿por qué? porque una vez que la organizamos entonces la vamos a poder relacionar con la vida diaria y después de que la relacionamos con la vida diaria decimos ok la voy a poder vivir ponerla en práctica la voy a poder poner en práctica porque todo esto hermanos tenemos que verlo como un rompecabezas y verá que el rompecabezas está en partes y cuando uno tiene todas las partes ahí dice ay no sé ni por dónde comenzar entonces tiene que empezar a organizarlo a ponerlo en orden poner las partes eso es lo que es ¿verdad? y ya va tomando forma va viendo usted más claro hasta que ya ve todo el cuadro completo eso es lo que es la sabiduría cuando usted ya ve el cuadro completo y dice oh ahora ya entiendo cómo esto se aplica a mi vida y el paso final es ahora lo voy a vivir ahí es cuando usted es sabio ahí es cuando usted es sabio por eso cuando Santiago pregunta ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? dice que lo demuestre con su vida ¿verdad que dijo eso? que lo demuestre con su vida no levantando la mano que lo demuestre con su vida entonces ahí es lo que la sabiduría es esa práctica de la verdad cuesta en práctica ¿ok? entonces vemos ¿verdad? la diferencia que existe una con la otra ahora tenemos también que entender es verdad que cuando hablamos del conocimiento el conocimiento puede ser secular o puede ser sacro secular queremos decir todo aquello que no tiene que ver con la palabra de Dios sacro quiere decir todo que tiene que ver con la palabra de Dios ¿verdad? y hay mucho buen información y conocimiento secular nosotros venuda como científicos con conocimiento secular llegan a descubrir cosas que son para beneficio nuestro ¿verdad? entonces llegaron ¿verdad? a ese punto pero también existe conocimiento secular equivocado error y destructivo también así como también sacro hay conocimiento de la verdad de Dios buena y hay conocimiento de la verdad de Dios distorsionada y mala por eso la Biblia dice le llama eso doctrinas de demonios cuando no es sana doctrina entonces se está usando la Biblia pero se está mal interpretando y no va a traer buenos resultados entonces tenemos que entender eso y en este pasaje Santiago está comparando la sabiduría verdadera la sabiduría que Dios quiere que tengamos con la sabiduría falsa en tres aspectos diferentes o sea que principalmente Santiago está diciendo que me voy a enfatizar en la sabiduría sacra en la sabiduría de Dios en la sabiduría bíblica porque en esa misma sabiduría de Dios porque parece que está dirigiéndose a cristianos dice yo quiero que ustedes determinen si su sabiduría que ustedes creen que es de parte de Dios si verdaderamente es de parte de Dios o no es de parte de Dios es la sabiduría falsa sacra pero falsa ¿capiche? entonces vemos verdad que aquí las va a comparar y va a comparar en ellas de tres maneras va a comparar el origen de estas sabidurías de donde vienen de donde provienen estas sabidurías y luego va a comparar en operación como operan como funciona cada una de estas sabidurías y por último va a comparar los resultados de cada una de estas dos sabidurías ¿cuál va a ser el resultado? el fruto de esta ¿cuál va a ser el resultado? el fruto de esta hoja va a ser eso y nosotros ahorita vamos a ver si podemos cubrir la número 1 ¿ok? vamos a ver vamos a comenzar el contraste que hace de origen ¿ok? del origen de estas sabidurías ¿ok? y dice así ¿verdad? en el versículo 15 dice esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal puramente humana y diabólica ¿ok? entonces ¿cuáles son las dos clases de sabidurías a las que va y que está comparando aquí Santiago? primero número 1 dice que hay una sabiduría que desciende del cielo ¿verdad? sabiduría de Dios y hay otra sabiduría que es terrenal puramente humana y diabólica esas tres están juntas es una sola sabiduría con tres diferentes fuentes pero es una sola sabiduría ¿por qué? ¿por qué es una sola sabiduría? bueno siempre es importante que nosotros podamos como les decía como estábamos viendo en cuanto a la sabiduría poder relacionar las enseñanzas la información que nosotros tenemos siempre poderlo estar relacionando quiere decir estar aclarando la verdad de Dios en nuestra mente en nuestro corazón o sea poniendo las partes de ese rompecabezas estarnos poniendo acomodándolas para estar viendo más claramente el cuadro porque verlo más claramente el cuadro quiere decir que yo voy a poder ver la vida de una manera como Dios la ve y eso es algo que se le llama en la Biblia voy a tener la mente de Cristo estoy viendo la vida como Cristo la ve entonces dice esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal puramente humana y diabólica ahora les pregunto ¿por qué estas tres son una sola sabiduría? viene de tres puentes estamos estudiando sobre la guerra espiritual a los que estamos asistiendo a ellos tenemos que relacionar esto porque yo no veo esto esto no es más que lo mismo que vimos en la semana número uno sobre sobre el el cinturón de la verdad el cinturón de la verdad entonces ¿cuáles son los tres enemigos espirituales que tenemos los cristianos? Satanás el mundo y quien más la carne aquí los está mencionando cuando dice esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal terrenal quiere decir es de este mundo y este mundo se refiere a este sistema a este sistema que en realidad se opone es contrario o distorsiona la verdad de Dios este sistema ese es el mundo ok cuando dice puramente humana ¿qué quiere decir? ¿que esta sabiduría viene del espíritu o de la carne? de la carne entonces ahí está el otro enemigo la carne y luego diabólica Satanás porque sabemos que Satanás es el que está detrás de todo Satanás es el que está haciendo ese sistema del mundo que va en contra de Dios que se opone a Dios que distorsiona las cosas de Dios él lo está haciendo y luego ese sistema apela a nuestra carne a nuestra naturaleza que ella la atrae la invita para que pequemos entonces aquí Santiago nos está diciendo ¿verdad? que hay esa clase de sabiduría y que debemos que debemos nosotros tener mucho cuidado ¿por qué? porque en realidad lo único que nosotros estamos experimentando es la obra de Satanás en nuestra vida y nosotros estamos creyendo que soy bien inteligente que soy bien sabio que yo sí sé cómo va a serme que yo sí sé cómo a mí no me va a salir mal eso cuando en realidad simplemente lo que están haciendo es llevando a cabo los propósitos de Satanás el rey y el príncipe de este mundo está llevando sus propósitos adelante sin que lo creas y sin que te des cuenta sin que te des cuenta y sin que lo creas ¿ok? pero así es entonces vamos a ver en este contraste está comparando una clase de sabiduría con la otra la primera que vamos a ver es la sabiduría terrenal humana y de amor ¿ok? aquí nos la está presentando y dice la Biblia dice que la sabiduría del hombre es locura para Dios esa sabiduría del hombre esa sabiduría que vino a través de Satanás el mundo y nuestra carne esa clase de sabiduría es locura para Dios pero ¿pero qué pasa también con el hombre que tiene la sabiduría del hombre ¿qué es lo que pasa? que es recíproco quiere decir que la sabiduría de Dios es locura para el hombre también dice ah bueno si mi sabiduría te es locura también la tuya me es locura se hace recíproco pero nosotros hemos visto hermanos a través de la historia y hay muchos ejemplos y podríamos hacer una larga serie de mensajes sobre la sabiduría del hombre como es locura nosotros vemos desde un principio desde un principio nuestros primeros padres Adán y Eva como cayeron en la trampa ¿verdad? de Satanás porque el Señor les había dicho miren de todo este jardín del Edén hermoso de todo el fruto que hay aquí pueden comer menos del árbol que está ahí menos de ese pero ¿qué pasó? Satanás vino y les dijo ¿saben por qué Dios no quiere que comas de ahí? porque no quiere que sea sabio no quiere que sea sabio como Él ¿sí? sí está formando una bendición grande ¿y qué hicieron? ¿comieron? ¿qué hicieron? ¿la sabiduría de Dios o la sabiduría humana? la sabiduría humana ¿qué nos puede pasar a todos nosotros? cuando verdaderamente sabemos que ellos sabían cuál era la voluntad de Dios ¿verdad? ¿verdad que sí sabían? claramente sabían puesto que ellos mismos la repitieron y le dijeron a Satanás no, Dios nos dijo que esa no ¿verdad? sí sabían pero pero luego empezaron con la lógica empezaron con argumentos y pues de veras que tienen se ve bien para comer se ve bueno el fruto pues no no se ve mal vamos a comer sí es cierto queremos ser sabios como Dios y lo único que fue se hicieron necios es lo que pasa entonces vemos los ejemplos de la Biblia desde el principio como la sabiduría del hombre nos lleva a cosas desastrosas ¿verdad? que es lo que vamos a cubrir ya en el punto número 3 ¿verdad? el resultado de las dos sabidurías pero simplemente aquí para que podamos entender algunos ejemplos como la torre de Babel es otro ejemplo de la sabiduría humana ¿verdad que no era de acuerdo a la voluntad de Dios? hubo sus consecuencias ¿te acuerdan ustedes que Dios le prometió a Abraham y a Sara que les daría un hijo para que a través de él hubiera una nación grande y que tuvieran hijos como la arena del mar ¿verdad que les dijo eso? pero pues ella no podía para luz ella no podía quedar embarazada y estaba ya grande en edad y lo único que pasaba es que se estaba haciendo más bien y más bien y dice le dijo viejo yo ya siento la mamá más vieja y aquí no pasa nada aquí y no va a pasar nada si nos quedamos aquí con los brazos cruzados así empieza se ve como empieza la sabiduría del hombre si nos quedamos aquí con los brazos cruzados pues no va a pasar nada mira ¿por qué no te allegas mejor a mi sierva? y por ahí pues vamos a tener el hijo prometido de Dios y Abraham y Abraham dijo ¿tú quieres no dijo no Dios Dios nos dijo que era de otra manera y dijo ¿eh? 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 no tanto tú mandas ¿se veía cómo es la sabiduría humana? ¿verdad que bien claramente el señor nos dijo dijo no dice es carnal es mundana es diabólica ¿ok? entonces tenemos nosotros que crecer en esa convicción para no caer en esos mismos errores y ¿qué fue lo que pasó? si se llegó a ella y tuvo un hijo ¿verdad? Ismael y ahora todavía hasta nuestros días tenemos el conflicto entre los ismaelitas los árabes y los judíos todavía tenemos ese conflicto grande que no se pueda arreglar ni se va a poder arreglar ¿se fijan lo que lo que logra la sabiduría en el hombre? ¿sabarán ustedes también del rey Saúl? es cierto querer ayudar a Dios así quererla porque son muy inteligentes y a Dios tarde ya se le olvidó lo que prometió o quién sabe qué pero yo soy bien inteligente y yo voy a arreglar esta situación Dios no le haces tú sigues preocupado allá y yo voy a arreglar esta situación mal mal la sabiduría rey Saúl ¿qué pasó? estaba estaba listo el ejército para atacar a los filisteos y siempre ¿verdad? se encomendaban a Dios con un sacrificio pero tenía que hacer ese sacrificio hecho por un sacerdote por un profeta y en este caso ¿verdad? pues sabemos que era Samuel el indicado en hacerlo pero se tardaba Samuel en llegar y Saúl ya estaba desesperado y dijo ¿qué pasará con Samuel? ¿qué pasó? dijo que llevamos una paleta o algo pero no llega y dijo bueno Dios ¿qué es lo que pasa? la sabiduría del hombre siempre tendemos a ser prácticos y decir bueno si él no llega yo lo hago ¿verdad? vean como muchas veces nosotros en nuestra propia sabiduría en realidad vamos en contra de Dios y entonces el rey Saúl dijo yo lo hago a ver traiga el animal y hizo el sacrificio y todo y entonces ya en eso llegó el profeta el sacerdote llegó y él en verdad pues yo pensando que iba a darle una buena noticia y dice Samuel no te preocupes no te preocupes ya vamos a atacar yo ya me encargué del sacrificio o sea ¿qué? ¿tú lo hiciste? a ti Dios no te puso para eso esa no es tu ministerio y ya le dio una buena ceremonia y hasta le dijo ¿sabes qué? Dios me está diciendo que este es tu fin de tu reinar por esta acción que cometiste no ser paz eres desechado como rey de Israel ¿me digan? bueno él creyó que Samuel iba a decir ay que bueno porque si yo me estaba tardando que bueno que tú lo hiciste no entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso Judas es otro ejemplo de seguir a Jesucristo según la sabiduría de él humana pues era lo mejor que él podía hacer seguirlo a él ¿por qué? porque iba a traer grandes beneficios eres el Mesías vamos a volver a reinar y voy a tener una buena posición aquí en el gobierno en el reino y ¿en qué terminó? ¿en qué terminó su sabiduría? no tan solo ahorcado no tan solo reventado en el piso terminó en el infierno al seguir con su sabiduría terminó en el infierno ¿se acuerdan ustedes los apóstoles cuando Cristo murió y los apóstoles dicen ¿y ahora qué vamos a hacer? pues sí creíamos que él era el Mesías y que ahí íbamos a reinar y pues no sucedió nada de eso pues qué vamos a hacer yo tengo una gran idea o te digo ¿sabes qué? pues nuestra profesión siempre ha sido pescadores vámonos otra vez a nuestro negocio a la pesca ¿era la voluntad de Dios esa para ellos? ¿por qué? ¿qué ustedes se había dicho? han sido escogidos para que sean pescadores de hombres de hombres y entonces después el Señor los reprendió cuando se les se les presentó ya resucitados y los reprendió y dijo ¿qué están haciendo aquí en la pesca? yo no los llamé a esto de aquí los saqué a ustedes y así podemos usar ejemplo por ejemplo el Señor dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos que es aplicable a muchas cosas que puede decir no por ejemplo no te asocies en un negocio con un no creyente pero luego nosotros en nuestra propia no pero pues es que Él tiene los fondos y además pues me ha dicho que sí que lo vamos a hacer bien y empieza uno con la sabiduría del hombre a ir en contra de la sabiduría de Dios y todo termina lo mismo se aplica no anden de novios jóvenes no anden noviando con uno cristiano y empiezan los argumentos de la sabiduría del hombre para ir en contra de la sabiduría de Dios y los resultados a ver volvemos a lo mismo no te cases no es creyente ya que nos casemos y ahí no lo podemos llevar y llevar y llevar y vemos verdad que no es así la sabiduría de Dios es locura para el hombre y muchas veces nosotros así es como lo vemos verdad como que es locura para los hombres cuando decimos que alguien nos dice no la Biblia dice que esto y que esto no seas exagerado tú estás exagerando la Biblia ya estás como el hermano un legalista pero entonces dice que la sabiduría de Dios es locura para el hombre entonces Dios en su sabiduría fíjense lo que hizo y dijo ok ustedes consideran que mi sabiduría es locura miren esto es lo que hizo ahí en 1 Corintios 1 Corintios dado que el mundo en su sabiduría no pudo conocer a Dios él o sea Dios en su sabiduría utilizó el mensaje que suena tonto para salvar a los que creen porque así es como veían verdad a un judío crucificado que tenga su fe en él decía es locura como quieren que yo ponga los romanos imagínan ustedes los griegos que les dijeran mira la salvación está en que tú pongas tu fe en ese judío que fue crucificado que locura es esa que locura es esa entonces vemos verdad como es diferente la sabiduría de la otra por eso característica la sabiduría del hombre proviene de la razón de nuestro razonamiento por eso muchas veces nosotros confiamos mucho en nuestra lógica decimos esto es lógico pero la cosa es será de acuerdo a la voluntad de Dios la sabiduría del hombre dice la Biblia que terminará y también la sabiduría del hombre tiene su origen en el diablo lo que dice la escritura que en realidad cuando ya vemos al final de cuentas cuando vamos viendo que de aquí vino y luego de acá y de acá ya llega uno que detrás del talón está Satanás bien contento dirigiendo todo para sus propósitos para sus propósitos nada más ok entonces tenemos que creer y entender eso ahora vamos a ver rápidamente se nos está quedando el tiempo la sabiduría que desciende del cielo porque así dice Santiago en cambio la sabiduría que desciende del cielo ahí está la otra clase de sabiduría la que nosotros debemos de aspirar desear tener luchar por tener trabajar por tener porque no no crean esos son los peores errores que hoy en día se presentan como que ya con una experiencia sobrenatural que usted tenga ya va a ser una persona que tenga mucho amor que tenga sabiduría que esté lleno del Espíritu y ese es un error no es así bíblicamente no es así le han buscado y todo también otra vez si me quieren creer exagerado creenme exagerado pero detrás de las cortinas de todas esas enseñanzas ¿quién creen que está? ¿para qué? para que usted verdaderamente no experimente la verdad de Dios en su vida y mejor confíe en una falsificación en una falsificación de la verdad de Dios y no experimente lo auténtico de Dios entonces dice en cambio la sabiduría que desciende del cielo ¿cómo es esa? bueno la sabiduría de Dios proviene de la revelación de Dios ¿se acuerdan que les dije de dónde proviene la del hombre? la del hombre proviene de la razón y la de Dios proviene de la revelación lo que Dios nos ha revelado ¿qué creen ustedes que sea más confiable y más creíble? ¿su razón o la revelación de Dios? y entonces ¿por qué confiamos tanto en nuestra razón? en Dios ¿entercos? ¿entiendes la palabra bíblica? entonces vemos la verdad que proviene de la razón la nuestra que de Dios viene de la revelación ¿ok? o sea que la sabiduría de Dios viene de la mente de Dios y la del hombre viene de la mente del hombre ¿cuál creen ustedes que sea perfecta? la mente de Dios o la mente nuestra la de Dios por eso es que tenemos que confiar en esa no en la nuestra también la sabiduría de Dios perdurará para siempre es eterna como él es eterno ¿verdad? y que les dije que la del hombre la sabiduría del hombre terminará ¿ok? entonces ¿para qué confiar en algo que tiene fecha de caducación? va a caducar mientras que esta otra nunca va a caducar ¿ok? es eterna con su autor con su fuente la sabiduría de Dios tiene su origen en sí mismo en Dios mismo y ahí viene mientras que la sabiduría del hombre tiene su origen en el diablo porque ni siquiera es de origen personal hay alguien que está detrás de todo eso y que está orando a través de un sistema y que lo está engañando porque está hablándole a su naturaleza caída pecaminosa para que usted crea eso y haga eso ¿se fijan cómo funcionan estas diferentes sabidurías? diga lo mejor diga lo mejor es por eso hermanos que como por ejemplo este versículo el primer que dice Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios ¿qué quiere decir esto hermanos? quiere decir que el primer paso hacia la verdadera sabiduría es recibir a Jesucristo como salvador y señor de su vida ese es el primer paso porque Él es Él es la sabiduría y ahí va a ser el primer paso por eso dice también en los libros de sabiduría el principio de la sabiduría es que el temor al Señor y esto es el temor al Señor que haya un dado respeto y admiración por Dios que termine yo repintiéndome recibiéndolo como mi salvador porque reconozco que estoy perdido soy un pecador y lo haga el Señor de mi vida ¿qué quiere decir Señor? quiere decir que ahora yo me bajo del trono de mi vida yo ya no más voy a tomar las decisiones sino que ahora le digo Señor ahora tú tomas el control de mi vida ¿qué quieres que yo haga? soy tu cielo antes era yo sé lo que tengo que hacer está claro todo está lógico no me tienen que decir sabiduría del hombre qué diferente muchas veces nosotros podemos operar así un día tras otro tras otro operando nuestra propia inteligencia es lo mismo que también los miembros de sabiduría dicen no te fíes en tu propia inteligencia porque de ahí no proviene la sabiduría de Dios de Dios es una revelación de parte de Dios entonces ese es el primer paso porque fíjense Colosenses 2-3 ¿qué dice? porque es en Cristo fíjense ¿y qué más? y sólo en Él que los hombres se encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento nada más en Cristo ¿ok? entonces ¿dónde vamos a encontrar sabiduría? únicamente en Cristo lo necesitamos como mi Señor y Salvador ¿ok? también la palabra de Dios la palabra de Dios contiene la sabiduría que desciende del cielo la palabra de Dios por eso es que les insisto en sus emocionales y que lo hagan bien y todo eso porque la palabra de Dios van a encontrar sabiduría fíjense cuando Moisés estaba preparando a los ex esclavos que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida y establecer el pueblo escogido por Dios fíjense las instrucciones que les da les dice en el Corinomio 4 y 5 y 6 estas son las leyes que debes obedecer cuando llegues a la tierra donde vivirás estas leyes son del Señor nuestro Dios Él me las ha dado para transmitírselas a ustedes o sea la revelación de Dios dada a Moisés es transmitida al pueblo ¿para qué? para que ellos ahora las vivan ¿verdad? las vivan y fíjense en el versículo 6 lo que dice si las obedeces cuidadosamente todas las naciones a tu alrededor se maravillarán de tu sabiduría y entendimiento ellos escucharán acerca de estas reglas y dirán esta es una gran nación su gente es tan sabia y entendida no quiere usted que así piensen de usted que las personas puedan ver en usted y digan esa persona tiene sabiduría y entendimiento y eso es lo que creen ustedes que esto era lo más para Israel o creen que sea para su iglesia también también Él quiere que nos distinguamos nosotros del mundo era el propósito de Israel que fuera luz para las naciones que se pudieran distinguir entre los pueblos pagados a su alrededor y que pudieran ver la sabiduría que viene de parte de Dios del único Dios verdadero que no tuvieran nada más teología sana doctrina sino que tuvieran sabiduría que es la práctica de esa sana doctrina que la pudieran y entonces iban a ser verdaderamente ejemplos iban a ser luminarias en el mundo que es lo que el Señor quiere que nosotros como cristianos seamos también esas luminarias en el mundo por eso la importancia de adquirir sabiduría ok bueno por último hermanos también recibimos sabiduría de lo alto a través de la oración de fe ok vemos que empieza la sabiduría recibiendo a Jesucristo continúa la sabiduría estando en la palabra de Dios y también en la oración porque dice ahí en Santiago 1.5 ya lo vimos eso dice si no tienes toda la sabiduría necesaria para este viaje esta es la traducción de Mois traduce la palabra de Dios con libertad dando un poco más de explicación el sentido del original entonces dice si no tienes toda la sabiduría necesaria para este viaje de la vida entonces todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios pedirle a Dios que decir ora por sabiduría ora eso es pedir a Dios y Dios te otorgará todo lo que necesitas de sabiduría Él da generosamente y nunca te regala por pedirle no te va a decir ¿por qué me estás pidiendo sabiduría? ¿a poco no? ¿a poco no? ¿a poco no? si él es generoso y te la va a dar porque tú la necesitas y porque Dios sabe que así como Sanomón necesitaba sabiduría para ser exitoso en el ministerio en el cargo que ahora tenía pues también él sabe que tú necesitas sabiduría para ser exitoso en esta vida y así como se la dio a Sanomón todavía no la quiere dar a nosotros también no la quiere dar a nosotros le dice pero pídanla oren pídenla no es algo mágico no es lo más porque ustedes entren a este edificio oigan un mensaje sobre la sabiduría van a salir sabios ¿verdad que no? no van a salir sabios ¿ok? entonces bueno si obtenemos sabiduría de alguna otra fuente que no sea de lo alto en realidad estamos buscando los problemas nosotros es todo lo que estamos haciendo buscándonos problemas esto ahora nosotros hermanos no tenemos necesidad de la falsa sabiduría del mundo es una falsificación y esa sabiduría del mundo lo único que hace es que complace nuestra carne nuestros deseos egoístas humanos y en realidad termina haciendo la obra de Satanás es todo es todo ¿se fijan? entonces ¿qué debemos hacer? simplemente obtener la sabiduría de Dios es todo repasando hemos cubierto el punto número uno el contraste la comparación de origen de estas dos sabidurías una es terrenal humana carnal y diabólica la otra desciende del cielo ¿ok? hagan sus lecturas que les pongo en el boletín porque los van a preparar para la próxima semana que vamos a ver la el contraste en operación ¿cómo trabaja? ¿cómo funciona? ¿cómo opera? cada una de estas dos sabidurías vamos a estar cubriendo eso la próxima semana vamos a ver Padre Celestial estamos agradecidos Señor porque sabemos que tú nos has hablado a través de tu palabra y Señor queremos que tu palabra no vuelva vacía sino que verdaderamente pueda lograr aquello Señor que tú quieres que logre en nuestras vidas que verdaderamente haya una transformación en nuestras vidas que verdaderamente vayamos conformándonos haciéndonos cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo Señor ayúdanos a no conformarnos con la sabiduría humana la sabiduría de este siglo sino con la tuya Señor que ese sea siempre nuestro deseo y que verdaderamente trabajemos arduamente por crecer en ella en nombre de Cristo Jesús y para su hombre y su gloria te lo pedimos Amén 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 Amén